Para la muestra del diálogo es volver a estar presentes los portavoces de los partidos de la oposición en las comisiones, en las comisiones anteriores, con posible voz pero sin voto. ¿Contemplan el poder recuperar esa, según él, muestra del diálogo? ¿Ustedes tienen bien claros los procedimientos en los que les van a informar? Mire, los espacios de diálogo no tienen por qué reducirse solamente a la Junta de Gobierno. Yo les he ofrecido tener espacios de encuentro, de negociación, de diálogo, cuando ellos quieran. Para tratar cada uno de los temas que les preocupen. Por tanto, sí que es verdad que él me decía que si ofreciéramos y abriéramos la posibilidad de que todos los grupos políticos participaran a la Junta de Gobierno, ese contacto semanal, distendido, fuera de cámara y tal, que daba la oportunidad de que estas cosas no se fueran acumulando y después llegaran a la comisión informativa y se trataran todas. Bueno, yo, insisto, les he ofrecido otros espacios de diálogo, otros espacios de encuentro. La Junta de Gobierno, ¿se acuerdan ustedes cuando yo lo comparaba con el Consejo de Ministros? Pues me sigo manteniendo. La Junta de Gobierno es de qué gobierno. Ahí se toman decisiones de los que son responsables, cada uno de los responsables del equipo de gobierno. Por tanto, no podemos tomar decisiones influenciadas por otros grupos políticos y de las que después no van a ser responsables. Me sigo manteniendo. Respecto a la relación con las asociaciones culturales, ayer arrancamos...